Las restricciones originadas por la pandemia impidieron la inauguración del espacio municipal donde converge la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental Grave AFEMEN, la Asociación Proderechos Humanos de Andalucía y la Asociación Cardíaca Trébol de Corazones. Un año y medio después, el alcalde de la ciudad, José María González, ha acudido a la calle Dora Reyes, número 7, para inaugurar de forma oficial este edificio que ha permanecido 10 años cerrado. Son asociaciones que tienen un peso muy importante en la ciudad porque se dedican cada una de ellas a sectores sociosanitarios y de los derechos muy importantes, muy valiosas para nosotros y para nosotros es casi una obligación, más allá del compromiso y del proyecto político, asignar los equipamientos municipales de los que disponemos en el ayuntamiento a asociaciones que construyen Cádiz. Representantes de las tres asociaciones han aprovechado el acto de inauguración para agradecer al Gobierno Municipal la confianza depositada en ellas para que puedan ejercer y desarrollar desde este edificio su labor de una manera más digna y adecuada. Hemos estado ocho años trabajando en cafeterías, trabajando con nuestros medios, trabajando con nuestro teléfono, sin ningún tipo de apoyo de ninguna institución, sin ningún tipo de subvención de ninguna clase y entonces para nosotros hoy es un día muy importante. Ha habido que esperar, la asociación lleva tres décadas trabajando en la ciudad con su compromiso con los más vulnerables que mantiene y en este sentido nos alegra comprobar que el ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones como la nuestra y como otras asociaciones los espacios públicos, los espacios comunes. Estamos muy agradecidos del ayuntamiento, del señor alcalde, de Elena y de Yanni por la labor que han hecho con nosotros y para los usuarios que la verdad que les ha venido estupendamente y la verdad que estamos contentísimos todos de la familia también que está muy integrada también aquí.